Paso Noticias se desplazó hasta el resguardo de la floresta española ubicada en el municipio de Piamonte en la Bota Caucana, en los límites atravesando el río Caquetá entre los departamentos del Putumayo y el Cauca. Aquí la comunidad del pueblo inga de Aponte ubicó el corazón de su comunidad y está desarrollando un importante proyecto de comunicación comunitaria. Gracias al programa de formación del proyecto de cine comunitario Ambulante Más Allá, 10 jóvenes indígenas pudieron aprender de producción audiovisual. Ambulante Más Allá es un programa de formación en cine documental dirigido a comunidades. La idea es entregar las herramientas audiovisuales a jóvenes de lugares que no han estado muy cercanos a estos procesos para alzar su voz y para que ellos mismos cuenten sus propias historias. Del proceso que duró 22 días hicieron parte 10 jóvenes de las comunidades Inga, Quillasinga, Siona y Agua. Básicamente es formar a todos los chicos en la dirección, en la fotografía, en la edición y en el sonido. Un panorama general dentro de todos esos cargos que tiene el cine, como para que tengan las herramientas para hacer un pequeño cortometraje documental. No tiene tanto que ver con el periodismo, sino con el cine documental. Dentro de esta formación, cada joven fue identificando su campo dentro de la producción y se especializó en su rol. Mi rol dentro de esa producción fue prácticamente enfocarme más que todo en el tema de dirección, manejar todo lo que tiene que ver con planificar planos, mirar qué escenas vamos a hacer, sí, dirigir al equipo. Aprendí a manejar mucho el programa, programa por el cual es muy específico para editar. Se aprendió también el manejo, algunos tips, algunos cortes, efectos, diseños. Tal vez la contextura también de lo que le puede dar una forma a un video, a una toma. Eso es prácticamente lo que ha aprendido. Manejar sonido, grabadora de grabar sonido. Y ahí un poco de cámaras también, una parte. La historia de nosotros es de una mujer que ha llevado su trascendencia como líder de la Comunidad Resguardo a la Floresta Española. Y de ese camino de liderazgo, de lucha, de esfuerzo, su hija emprendió este camino. El sincretismo, la medicina tradicional y la espiritualidad fueron contadas en el corto El Maestro. La historia básicamente se trata de mirar cómo es la relación del territorio, la espiritualidad del yagé y la transmisión de saberes. A través del mismo remedio entre la familia, entre Taita Paulino y su descendencia, en este caso los hijos. Con la muestra de los documentales a la Comunidad del Resguardo Florencia Española y la creación del colectivo de comunicaciones Ñambí-Rimay para la paz biocultural, concluyó este proceso. Creemos que la comunicación puede ayudar a visibilizar los aportes que los pueblos indígenas tienen para el mundo en aspectos de biodiversidad o de conservación de la biodiversidad, pero también de protección del medio ambiente, de medicina alternativa. Ellos soportan la soberanía de la nación y por eso ahora queremos que se pueda visibilizar esos conocimientos y por eso creemos nosotros que es muy importante fortalecer una ruta de comunicación vía constitución de un colectivo o capacitación de personas que desarrollen sus capacidades en esa materia y es lo que estamos haciendo. Con esta responsabilidad los 10 jóvenes indígenas se graduaron de este proceso de comunicación indígena para poder contar sus pueblos.